Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Finalizado septiembre podemos decir que las precipitaciones fueron muy escasas en la provincia de Córdoba con apenas 8 milímetros que se registraron el día 9 de septiembre en localidades como General de Esa, Río Primero y Cosme Sur. Estos fueron los mayores acumulados que registraron nuestra red de estaciones meteorológicas. Esta situación sumada a los días con temperaturas muy elevadas y el viento norte predominante en esta época que es con su característico efecto sóplete, permiten un desmejoramiento rápido de los cultivos invernales que están transitando su periodo crítico con plenos requerimientos hídricos. Según el INTA con su mapa de disponibilidad de agua hasta los 2 metros en el perfil podemos ver en color rojo prácticamente todo el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba que significa que hay entre 0 a 40 milímetros acumulados en los 2 metros de profundidad. La mejor zona sería el departamento de Marcos Juárez y Centro de Uño. En cuanto al pronóstico podemos esperar en los próximos días que continúe el tiempo cálido y seco con viento norte y las temperaturas máximas rondarían entre los 26 a los 30 grados. No se esperan precipitaciones de importancia. Nos invitamos a pasar por nuestra web www.clima.bccba.org.ar donde podrán ver más de 118 estaciones meteorológicas que cada 10 minutos van actualizando todas sus variables. Horrigeros Nacho de una la fal reviewingsi Gracias.